Para hacer buenas estrategias de marketing, necesitamos consumir los nutrientes necesarios para ejecutar distintas tareas y así tomar las mejores decisiones. Con el Masterclass Nutrición Inteligente para Marketers, potencia tu desempeño laboral a unos niveles que no esperabas. Mejora tus hábitos alimenticios sin castigarte. Aumenta tu autoestima y activa la energía como lo hacen los grandes marketers. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.